El asteroide llamado Dios del Caos será visible desde la Tierra en el mes de marzo. Además, presenta nueva tecnología, con la cual podrás cargar tu teléfono celular mediante aire. Y también, ¿qué decía el mensaje oculto que iba en el paracaídas del rover Perseverance? Soy René Baldo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Iniciamos con noticias sobre el asteroide llamado o conocido como el Dios del Caos, el cual desde el año 2019 se ha especulado que podría impactar contra la Tierra en los próximos años por venir y que sería un asteroide bastante peligroso. Pero esto ha sido descartado, lo que sí es que hay imágenes nuevas de él y que también en el mes de marzo será visible desde nuestro planeta. Recientemente, el asteroide pudo ser registrado por primera vez por telescopios europeos, por lo cual se informó que el bólido se acercará a una distancia considerable al planeta Tierra y con ello se podrá observar. El asteroide llamado Apophis fue retratado por el Virtual Telescope Project, descartando la posibilidad de que impacte contra la Tierra. Y es que desde hace varios meses se ha estado estudiando este asteroide e incluso se llegaron a hacer simulaciones sobre los efectos de su posible choque con nuestro planeta. Apophis fue visto la semana pasada y su tamaño se estima en 340 metros de ancho y asimismo se detalló que el 6 de marzo Apophis será más brillante para los telescopios. Se considera que pasará a unos 15 millones de kilómetros del planeta Tierra. Son muchos los expertos que han estudiado por años a Apophis o al dios del caos y que mencionan que en los años por venir se convertirá en un peligro para la Tierra. Aunque los científicos mencionan que en la próxima vez que se acerque, que será en el año 2029, no corremos ningún riesgo ni el planeta. Pero estos expertos que lo han estado estudiando mencionan que muchos años después sí regresará a la Tierra y podría ser potencialmente peligroso. En Atrapados en el Tiempo les he hecho un par de documentales sobre Apophis para que vayan y los vean. Desde hace casi una semana el rover Perseverance ya se encuentra en el planeta Marte y bueno, las noticias sobre este robot no han parado. De hecho, desde que llegó y en el momento que amartizó en aquel planeta, pues bueno, han nacido varias teorías y de hecho existe una que se dice que en el paracaídas había un mensaje oculto. ¿Cuál es este mensaje? Vamos a descubrirlo. El robot Perseverance llevaba consigo un mensaje escondido dentro del paracaídas que utilizó para descender en la superficie de Marte. Son muchos los científicos aficionados en Internet que afirman haber descifrado el código oculto. El paracaídas llevaba patrones especiales en rojo y blanco que parecen representar la frase secreta codificada, la cual dice Atrévete a cosas poderosas. Que en inglés sería There Mighty Things. Este es el lema utilizado en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Estados Unidos, que es el que controla la misión de Perseverance. Uno de los usuarios en las redes explicó que identificó patrones matemáticos en el círculo de colores del paracaídas, mencionando lo siguiente. Cada número binario, los que tienen solo 0 y 1, corresponden a una posición de la letra del alfabeto, empezando con 1. Entonces, siguiendo ese código, se forma la frase. Luego, aparece una coordenada, que es la dirección del laboratorio en California. Esta frase también está relacionada al expresidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que la mencionó en un discurso en abril de 1899. Cabe aclarar que la NASA hasta el momento no ha confirmado que este sea el mensaje oculto. Pero bueno, es más que evidente por estas personas que son fanáticas o aficionados a la ciencia en Internet y que lograron descubrirlo. La verdad es que es impresionante. Pero también hay más sorpresas, ya que el rover Perseverance lleva aún 5 secretos más que habrá que descubrir. Yo creo que en la actualidad, del 100% de todas las personas que utilizamos un teléfono inteligente, el 80% ya carga su teléfono mediante carga inalámbrica. Bien, si esto crees que es una gran tecnología, pues déjame decirte que ahora acaban de presentar una la cual hará que tu teléfono se cargue mediante el aire. La marca Oppo se consolidó el año pasado como uno de los fabricantes de teléfonos inteligentes más importantes del mundo. Al día de hoy, es parte del top 5 de marcas que más teléfonos venden en todo el mundo. Y como parte de su nueva tecnología, Oppo México ha compartido varias de las novedades anunciadas por la firma en el Mobile World Congress de Shanghái, entre las que se encuentran un ecosistema de dispositivos conectados, un nuevo modem Wi-Fi para el hogar y mejoras en su tecnología de carga rápida, de los cuales se desprende la más interesante, que viene con su nuevo sistema de carga inalámbrica por aire, tecnología que Xiaomi, Motorola y Huawei también han mostrado anteriormente. Aunque esta tecnología está en sus inicios, tiene un futuro por delante en la carga inalámbrica. De momento, Xiaomi es la firma que parece tener la tecnología más desarrollada y funcional, sin embargo, Oppo no se quedará por detrás de sus competidores. La marca ha creado una base de carga con la que te permite recargar tu dispositivo, a pesar de separarlo de la base, a una distancia máxima de 10 centímetros. La potencia de carga es de 7.5 watts. Y aunque 10 centímetros no es bastante, bueno, si te encuentras en una mesa sentado y lo estás utilizando, pues puedes tener la base de carga a 10 centímetros y usar cómodamente tu teléfono, sin tener que estar pegado, sin tener que usar cables. Obviamente esto va a ir mejorando con el paso del tiempo, y la idea es que en algún momento, pues tu teléfono lo tengas en la mano y siempre se esté cargando donde quiera que te encuentres, si es que, ah, pues obviamente adaptas cargadores por toda tu casa, por ejemplo, o que en algún momento en centros comerciales, o que en aeropuertos, o que en tu auto, ya el centro de carga sea mediante aire y simplemente tu teléfono siempre se mantenga cargado. Lo ideal sería, pues, que el teléfono ya no se tuviera que cargar, ¿no? Que mejor implementaran en utilizar alguna energía renovable o limpia para que el teléfono, pues, pudiera utilizar energía, por ejemplo, solar, que sí los hay, pero no están tan bien desarrollados. Pero bueno, es el futuro y vamos creciendo poco a poco, y yo creo que en algún momento sí existirán los teléfonos que ya nunca se tengan que volver a recargar. Pero bueno, ahí está lo que nos presenta esta marca y que estoy seguro que en muy corto tiempo irá mejorando. Hemos llegado al final de un video más, pero no sin antes, gracias a todos los que escriben a través de las distintas plataformas. En su gustada sección, René, salúdame, René, dame un corazón. Quiero recomendarles que también, si usan aplicaciones como, por ejemplo, TikTok, ahí también estoy compartiendo otro tipo de contenido, bueno, el mismo de Atrapados en el Tiempo, pero son cápsulas completamente diferentes. Es contenido exclusivo que estoy haciendo para esa plataforma. Así que si te gusta y la utilizas, bueno, sígueme como Atrapados en el Tiempo o como René Baldo y podrás ver videos como este. Leo Fender es conocido como uno de los hombres que revolucionó la música. Lo curioso es que ni siquiera era músico. Fender trabajaba como reparador de equipo electrónico. Así que en 1940 decidió construir sus propios amplificadores y en 1945 comenzó a construir sus propios instrumentos musicales, entre ellos la guitarra y el bajo eléctrico. Creando un modelo ligero, el cual ya no tenía tambor y en su lugar era un cuerpo macizo, para 1950 se presentó al mercado el modelo Squire, la primer guitarra eléctrica moderna, y en 1967 Jimi Hendrix usó una versión para zurdos y a partir de ese momento, el mundo de la música no volvió a ser el mismo. Soy René Baldo. Atrapados en el Tiempo Increíble la información. Así que si te gusta TikTok y usas esta plataforma, te invito a que me sigas como Atrapados en el Tiempo. A la gente que me ve desde Facebook, muchas gracias. Quiero enviar saludos especiales a los que envían estrellas, en especial a Olga Guillén, que siempre está conectada disfrutando de los videos. Olga, te mando un gran saludo. También para Ros Guémez, que dice Hola niño, háblanos de tú. Claro, Ros, yo creo que en algún futuro haré algún video con preguntas que ustedes me hagan para que puedan saber también qué más hago, aparte de Atrapados en el Tiempo y de estos videos. Gracias por escribir, Ros. Para Yander Enríquez, gracias por tus estrellas. Para Leti Verduzco, para Jorge Daniel Rivera Durán, para Beat Flowers, Luisín, que dicen mi buen René. Muchas gracias por tus estrellas, Luisín. Para Frédéric Rodríguez, para Tranquilito Morro, saludos también. Para Malu Lastra, para Alejandro Malpica, para Hope S, Chema Venegas y Christian RB. Muchas gracias por sus estrellas. Gracias por escribir. También les recuerdo que hay un canal en Telegram en el cual se pueden unir. Y si es que las plataformas no les notifican cuando hay videos nuevos, en Telegram les voy a estar compartiendo cada vez que subo un video nuevo en Atrapados en el Tiempo. Así que, únanse. Es un canal, se suscriben y ahí pueden estar conectados. Aparece como Atrapados en el Tiempo o así como lo ves aquí en pantalla. Sin más, me despido. Es un gusto saludarlos como siempre. Que tengan un feliz día. Mi nombre es René Baldo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!